Hola a todos, bienvenidos a nuestra discusión de hoy sobre el COVID-19 y cómo está afectando a nuestros pacientes con cáncer de la sangre y a nuestra comunidad. Mi nombre es Javier Macías y soy el gerente senior del cáncer al paciente y la comunidad de la sociedad de lucha contra la leucemia y linfoma, o la LLS como se lo conoce por sus siglas en inglés. Y hablaremos el día de hoy con el Dr. Max Brito, profesor de medicina en la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Illinois en Chicago, Illinois. Además, el Dr. Brito es jefe de enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Administración de Veteranos Jesse Brown en Chicago, Illinois. Dr. Brito, vamos a conocerlo un poco mejor. Cuéntenos, ¿cómo usted llegó a especializarse en enfermedades infecciosas? ¿Cómo llegué a infectología? Bueno, llegué a infectología cuando estaba haciendo mi residencia de medicina interna. Uno cuando se gradua de la Universidad de Medicina General, hace una especialidad. Entonces, mi especialidad fue medicina interna. Esa especialidad medicina interna, uno puede subespecializarse en diferentes áreas. Por ejemplo, uno puede hacer cardiología, que es el estudio del corazón. Puede hacer neumología, que es el estudio de los pulmones. Y una rama llamó mi atención, que eran las enfermedades infecciosas, que no tiene lugar en el cuerpo, sino afecta a todos los órganos del cuerpo. Me apasioné por ella en esos primeros años, especialmente por los pacientes que tienen VIH. Yo soy especializado en pacientes que tienen inmunosupresión por VIH. Y desarrollé una pasión por ese campo. Y entonces ahí comencé, hice una subespecialidad, dos años más de entrenamiento en enfermedades infecciosas. Y ahora con el COVID, los infectólogos hemos ganado un poquito más de reconocimiento, si se quiere poner de esa manera, porque es nuestra área, ¿no? Las epidemias son nuestra área de estudios. Así llegué a la infectología. Muchas gracias, doctor Brito. Ahora, pues, como sabemos, particularmente durante los dos últimos años, el COVID-19, como usted mencionó, nos ha afectado a todos, pero especialmente a nuestros pacientes con cánceres. Trabajar para ayudar a nuestros pacientes con cáncer de la sangre en particular a obtener la información y el apoyo que necesitan durante este tiempo ha sido un desafío para todos. En este momento, cuando en la mayoría de los estados de este país se han levantado las restricciones de COVID, doctor Brito, ¿qué información puede usted proporcionar a nuestra comunidad sobre dónde estábamos en esta pandemia? En esta pandemia, en este momento, en la fecha en que nos reunimos, ¿no? Los casos vienen en aumento por las subvariantes de la Omicron. No, no estamos como estábamos en el 2020, no estamos como estábamos en el 2021. Tenemos, estamos ante una enfermedad que es eminentemente diferente a como empezó, porque tenemos ya vacunas, tenemos un porciento alto de la población vacunado, nos gustaría tener más porcientos de la población vacunado. Y eso crea un cierto escudo alrededor de la población y entonces vemos como las subvariantes del COVID ahora, aunque son bastante infecciosas, 30%, 40% más infecciosas que las variantes anteriores, pues no estamos viendo la cantidad de hospitalizaciones que veíamos antes. Ahora, luego de enero del 2022, en donde tuvimos un repunte de los casos, los casos disminuyeron grandemente durante febrero, marzo, abril, y ahora vienen en aumento paulatinamente. Y vemos como todavía no ha habido un aumento significativo, hay un aumento, pero un aumento significativo de la cantidad de hospitalizaciones y ciertamente la mortalidad no es ni siquiera sombra de lo que era, de lo que fue en el 2020-2021. Es decir, que estamos ahora evidenciando un pequeño repunte con las variantes de Omicron, lo cual hace que, especialmente para los pacientes inmunocomprometidos, pues se deban tomar algunas medidas para tratar de prevenir la infección. Por eso conversaciones como estas son tan importantes. Sí, totalmente. Como vemos, hay restricciones que tienen distintos estados en este país, ¿no? En los estados de la costa oeste, las restricciones son quizás diferentes a los estados del medio oeste y también a los que están en la costa este. Pero, ¿por qué es así? ¿Por qué están las restricciones tan diferentes en los distintos estados o en las distintas partes del país? Cuéntenos. Porque la política de salud en cada estado, pues es liderada por el Departamento de Salud de cada ciudad, de cada estado. Entonces, cada estado, siguiendo la guía un poco del organismo rector nacional, que es el CDC o el organismo que nos da la información a nivel nacional, entonces cada estado hace recomendaciones basadas en sus propias experiencias, en sus propios números. Y por eso vemos que tenemos restricciones y demás en todo, en diferentes estados. Además de que en ciertos estados, y eso no es una sorpresa para nadie, el liderazgo político, pues entonces tiene diferentes puntos de vista acerca de las restricciones, acerca de usar máscaras en interiores. Y eso también influye, porque el liderazgo político es lo que dicta las leyes y las normas que se van a cumplir. Por eso vemos normas diferentes en cada estado. Muy bien, doctor Brito. ¿Deberían los pacientes estar atentos para utilizar protocolos de seguridad debido a que sus sistemas inmunitarios están comprometidos? Las reglas para los pacientes que están inmunocomprometidos, o las reglas no, las normas, los protocolos, son un poco diferentes para las personas que tienen un sistema inmune que no tiene problemas, que está normal. Y esto lo digo porque las restricciones alrededor del país están prácticamente anuladas. Es decir, casi todos los estados y casi todas las ciudades, por no decir todos, ya el mandato de máscaras en interiores, los mandatos de distanciamiento y demás que vimos en el 2020 y en el 2021, pues ya no están activos. Ahora bien, los pacientes inmunocomprometidos entonces quedan vulnerables a la infección del coronavirus porque evidentemente la mayoría de las personas alrededor de ellos, pues no está usando máscara y no está siguiendo las previsiones. Sobre todo cuando escuchan en la noticia, por ejemplo, que las variantes, pues, llevan a menos hospitalización y a menos muerte. Lo cual es una falsa seguridad porque existen otras complicaciones de tener el COVID. Existe el COVID prolongado, el problema de COVID de fatiga que surge luego del COVID, aún siendo el COVID una enfermedad, aún el paciente padeciendo una enfermedad leve. Para las personas inmunocomprometidas tiene otra significancia, completamente diferente. Y eso es porque los pacientes inmunocomprometidos no tienen, muchos de ellos no tienen las defensas necesarias de niveles de anticuerpos o porque el sistema inmunológico, las células T, las células de memoria del sistema inmunológico, células T y células B, están disminuidas en número por sus problemas de base, por sus cánceres de la sangre de base que afectan a esas células. Entonces quedan vulnerables a la infección. Bueno, eso es importante para tu audiencia y para la audiencia de la sociedad hispanoparlante entender que ahora se hace muy necesario que los pacientes inmunocomprometidos tomen decisiones personales acerca de su protección, porque en el entorno social donde se están moviendo, pues entonces las restricciones básicamente han desaparecido. Entonces es importante recalcar que en interiores es una buena idea para los pacientes inmunocomprometidos seguir usando máscara. Tener las vacunas al día, es decir, tener ya la serie original de la vacuna, la que administramos al principio del 2021, que fueron tres dosis de la vacuna, ya tienen que tener refuerzos, cuarto y quinto refuerzo. Luego de la tercera dosis, que fue esa dosis original que se dio, las tres dosis originales que se dieron en el 2021, la mayoría o todos los pacientes inmunocomprometidos deben tener una cuarta dosis cuatro meses después de esa tercera dosis. Y si ya tienen cuatro o cinco meses luego de la tercera, ya pueden recibir aún otra dosis, una quinta dosis para protegerse del coronavirus. ¿Por qué? Porque hemos visto, número uno, que los pacientes inmunocomprometidos no responden, el nivel de anticuerpo y la respuesta inmunológica no es igual a los pacientes que no son inmunocomprometidos. Entonces tenemos que ser más proactivos en la protección. Y número dos, hemos visto que los refuerzos funcionan. Hay estudios que demuestran que mientras más refuerzos, el tercer refuerzo, el cuarto refuerzo, aumenta la protección contra el coronavirus. Es decir, el punto más importante de esta pregunta es que si usted no ha recibido los refuerzos, el cuarto, el quinto refuerzo, usted debe contactar a su proveedor de salud lo más pronto posible o ir a su centro de salud más cercano o a la farmacia. Ya la medicina la da la farmacia, los departamentos de salud y aplicarse su refuerzo. Si está en interiores, si yo tuviera que aconsejarle como su médico o como un familiar que tiene un problema de una disgacia, un problema sanguíneo, pues yo le diría que usara máscara en interiores, sobre todo cuando está fuera de su entorno nuclear. Y tratar de evitar aglomeraciones. Mientras esto pasa, lo importante del coronavirus es que aunque tenemos dos años con esta pandemia, 26, 27 meses con esa pandemia, no podemos desfallecer, sobre todo los pacientes inmunocomprometidos. Porque todavía es un problema. Va a finalizar, pero todavía no ha concluido. Bueno, pues una vez más para confirmar, pues no, estos pacientes inmunocomprometidos, como usted dice, ¿también están incluyéndose los pacientes con cáncer en la sangre? Sí, claro. Claro que sí, los pacientes con cáncer en la sangre. Los pacientes con cáncer en la sangre por varias razones. Número uno, pacientes con cáncer en la sangre que están en quimioterapia. Entonces, además de tener el cáncer en la sangre, tienen una quimioterapia que disminuye las defensas inmunológicas, las defensas del organismo. También tenemos pacientes con cánceres de la sangre que no están siendo tratados, sino que están siendo observados porque no precisan tratamiento. Que tienen leucemia, como por ejemplo la leucemia linfocítica crónica, que a muchos pacientes no necesitan tratamiento, sino ver a su médico periódicamente hasta tener condiciones para tratamiento. Pero estos pacientes tienen el sistema inmunológico impactado, porque tienen muchos linfocitos, pero tienen esos linfocitos que no trabajan muy bien. Es decir que esos pacientes también están inmunocomprometidos. Los pacientes trasplantados, si pacientes que han recibido para en el área de ustedes, los pacientes que reciben trasplante de médula ósea, pues son pacientes que también pueden reciben regímenes medicamentosos para disminuir el poder del sistema inmunológico para que no se produzcan reacciones, para que no se produzcan, para que no rechacen, esa es la palabra que está buscando, para que no rechacen el trasplante de médula ósea. Pues entonces estos pacientes quedan vulnerables ante eso. Es decir, si usted está viendo un oncólogo, si usted tiene un médico, y además de eso tiene un médico oncólogo que lo está tratando por alguna enfermedad que es de la sangre, pues debe preguntarle, porque no solamente los cánceres, pero debe preguntarle si debe tomar precauciones especiales ante el coronavirus. Bueno, esto es muy importante porque, pues, muchos de nuestros pacientes no saben qué tan comprometidos están, por lo que las recomendaciones del CDC pueden ser a veces muy confusas, ¿no? Inclusive el Memorial Sloan Catenin Center, ellos consideran que todos los pacientes con cáncer de la sangre se encuentran en un estado de inmunocompromiso moderado agrave, ¿no? Con respecto, doctor Brito, a los números, ¿cómo están los números de casos? ¿Han vuelto a subir? ¿Qué nos puede decir? Sí, los números de casos, como te mencionaba anteriormente, van en subida. Ahora van en subida. El porciento de positividad, por ejemplo, en la ciudad de Chicago, donde me encuentro yo, donde practico yo, el porciento de positividad ya está en alrededor de 5 a 6%. Estuvo menos del 4% después de enero. Y esto se debe a las subvariantes del Omicron, que son las nuevas subvariantes del Omicron son mucho más contagiosas que las variantes anteriores. Afortunadamente no hemos visto un aumento significativo. Hay un aumento, pero no un aumento significativo del número de hospitalizaciones y la mortalidad se mantiene bajo, lo cual es una buena noticia. Y eso tiene mucho que ver con, además de la evolución de este virus en los últimos dos años, tiene mucho que ver con la vacunación y con que hay un alto porciento de la población vacunada. Muy bien. Bueno, pues hablemos de las cosas que los pacientes y sus cuidadores pueden hacer para disminuir el riesgo de contraer COVID. Sé que cuando hablamos de disminuir el riesgo, realmente estamos hablando de reducir la probabilidad de contraer COVID y ser admitidos en hospitales. ¿Es verdad? Sí. La disminución de riesgo, hay varias disminuciones de riesgo. La disminución de riesgo es, número uno, tratar de prevenir el contagio. Estamos disminuyendo, tomamos medidas para disminuir el contagio. Y hay una disminución de riesgo que tiene que ver con lo que se llama secundario. Es decir, ya cuando el paciente ha tenido infección por COVID, entonces prevenir la hospitalización y prevenir la muerte. Hay varias cosas que podemos hacer. Bueno, pues como prevención primaria, es decir, para no infectarse como el virus, tenemos las medidas que hemos estado, de las cuales estamos hablando en los últimos 26 meses. Distanciamiento, usar mascarillas en interiores, tratar de evitar aglomeraciones, todas esas cosas que ya la población conoce ad nocio, conoce muy bien. Y lo segundo que podemos hacer es también, ahora sobre todo para los pacientes inmunocomprometidos, son los anticuerpos monoclonales. Y esa es una opción que pueden discutir con sus médicos, con sus proveedores de salud. Los anticuerpos monoclonales son anticuerpos producidos en el laboratorio, que tratan de simular a los anticuerpos que tenemos en nuestra sangre, que son producidos por nuestro sistema inmune. Entonces, esos anticuerpos monoclonales, existe uno en específico, el EBU-SHELD, que puede ser administrado a pacientes que tienen problemas con cánceres de la sangre y tienen una alta susceptibilidad a tener complicaciones del coronavirus. Y entonces se le pone esas inyecciones, son dos inyecciones de manera consecutiva, y esas inyecciones lo protegen contra la infección del coronavirus. Eso no quiere decir que no deben usar las vacunas, sino es un arma añadida a lo que tenemos contra el coronavirus. Otra cosa que podemos hacer entonces como prevención secundaria, es decir, prevención de la hospitalización y muerte, si nos da coronavirus, es usar los medicamentos contra el coronavirus. Afortunadamente tenemos medicamentos en este momento contra el coronavirus, que son tres pastillas dos veces al día, su nombre es Paxlovid. Si le da coronavirus, entonces puede usar esas pastillas durante los primeros cinco días de la infección, tomarlas por cinco días también, y eso previene la hospitalización y previene la muerte. Entonces, si tiene un alto riesgo de padecer coronavirus, puede usar las medidas que hemos estado hablando, las medidas de prevención de salud pública, pero también para los que tienen enfermedad moderada o severa, y yo estoy contigo, de que es muy difícil para el paciente saber si tiene enfermedad moderada o severa. Por eso es tan importante que el paciente le pregunte a su proveedor de salud. Yo califico para estas cosas, ser un poco más proactivo en su propio cuidado y ver si califica para los anticuerpos inyectables, que hablamos en un momento, que previene el coronavirus por lo menos cuatro a seis meses. Si ya le dio el coronavirus, entonces tiene que contactar su médico lo más pronto posible para recibir las pastillas de Paxlovid, que son las pastillas que disminuyen la posibilidad de que se produzca la hospitalización o la muerte luego de padecer el COVID. Bueno, esto ha sido una información muy importante, porque aparte de las vacunas para el COVID, es muy importante, como usted dice, que las personas ahora tengan un poco más información como parte de su vida cotidiana en estos momentos de la epidemia. Con respecto a sobre las vacunas, hablemos un poquito sobre los mitos que existen sobre las vacunas, tales como se ha escuchado por ahí que las vacunas se desarrollaron muy rápidamente para que sean confiables. ¿Qué nos puede usted decir sobre esto? Mira, las vacunas se desarrollaron rápidamente. Para nadie es una sorpresa de que el proceso para producir una vacuna antes del COVID, como vamos ahora a ver la medicina antes y después del COVID, antes del COVID, el proceso para desarrollar una vacuna tomaba cinco a diez años. Ahora, con el COVID, tomó alrededor de un año. Pero uno no puede verlo de esa manera, porque los pasos que se tomaron para probar esta vacuna no fueron violentados. Es decir, no se tomó ningún atajo. Se hicieron los mismos pasos que se hacen, o que se hacían para todas estas vacunas, que se producen a cinco a diez años. Es decir, se tomaron los mismos pasos. El único problema es que cuando todo el mundo científico está mirando el mismo problema, y cuando hablo del mundo científico, no hablo del mundo literal, hablo del mundo actual, cuando el mundo entero está mirando el mismo problema, las cosas pasan mucho más rápido. Es decir, para darte una idea, nosotros tenemos acá en la Universidad de Illinois un centro de vacunas. Fue uno de los primeros en Chicago en tener un centro de vacunas. Estudiamos la vacuna de Moderna. Y para reclutar, generalmente las vacunas se prueban en un grupo de voluntarios, y en el otro grupo se le da un placebo, que es lo que se llama, es algo que no tiene el principio activo, que no tiene la vacuna, sino es sumamente solución salina. Y se le da para ver si la vacuna de verdad funciona. Se comparan dos grupos. Y para darte una idea, nos tomó reclutar voluntarios muy poco tiempo, porque todo el mundo quería ayudar. Todo el mundo quería ayudar. Los fondos fueron dados rápidamente. Todo el armamentario que se necesita para hacer una vacuna fue realizado en un tiempo récord. Entonces no es cuando vemos la velocidad con que fue, producida la vacuna. Debemos estudiarla en el contexto en que se produce. No podemos ver, no podemos hablar de que la vacuna fue hecha en un año, y que fue, y que sin ver que, que es como, sin ver que todos los recursos, y toda la atención de la humanidad, estaba sobre esta vacuna. Las cosas van a pasar más rápido. Entonces los procesos no fueron violentados. Las personas que hicieron esos estudios, pues no se van a prestar a cosas como esta, porque además de su reputación, están haciendo una cosa que se la están inyectando ellos mismos. Yo fui uno de los primeros, probablemente una de las primeras 500 personas que se puso esa vacuna. Entonces yo no me voy a poner una cosa en la cual yo no confío. Entonces, eso hay que verlo, la velocidad hay que verlo en el contexto. Como cuando usted quiere arreglar su carro. Si usted va a arreglar su carro, y lo lleva al mecánico, y usted va a pagar, le va a pagar el seguro de usted, y el seguro de usted no es muy bueno, a usted le van a hacer, le van a hacer la reparación en tres meses, en cuatro meses, en cinco meses. Si usted va y le dice, aquí tengo un fardo de billetes, arréglame el carro, al otro día el carro está arreglado. Es decir, eso es el contexto en que esto se produce. Y eso puede ser dicho por muchas cosas también. Es decir, cómo se transportó la vacuna, cómo se hicieron los medicamentos. Si todos los científicos están trabajando en el mismo problema, y todos los aviones que llevan el cargo, está toda la aeronáutica suspendida, y estos pueden viajar rápida y libremente, pues las cosas pasan a tiempo. Lo más importante, Javier, lo más importante que el público debe entender, es que esta vacuna ha sido administrada a miles de millones de personas. Tenemos dos años administrando la vacuna. Bueno, un año y medio. Sí, casi dos años administrando. Bueno, no, dos años. Si cuentan con los pacientes de los estudios, que son pacientes en que se le dieron la vacuna. Y ha habido 0.00001% de complicaciones. A nadie le han salido dos cabezas. Nadie ha tenido problemas de fertilidad. Han ocurrido algunas complicaciones, como ocurren en todas las vacunas. Pero yo le aseguro, vaya a su familia y pregúntele a todas las personas que se han puesto a su alrededor, en su entorno, en el trabajo, su familia, y pregúntenle si ha tenido algún efecto adverso. Le van a decir probablemente que no, porque estas vacunas son muy seguras. Ahora, yo los reto a que vaya a preguntarle a cualquier familiar de ustedes si ha tenido el COVID. Y pregúntele si tuvo fatiga luego del COVID, si el COVID fue severo. Pregúntele a los que fueron al hospital, a los que han perdido familiares. Pregúntele a esas personas el impacto del COVID y compare el impacto del COVID al impacto de la vacuna. Y yo le aseguro que 100% la vacuna gana. ¿Qué información tan importante? Porque definitivamente todavía existe desconfianza en la comunidad, ¿no? Hay muchas personas que todavía piensan que la vacuna puede alterar el ADN de las personas. También piensan que inclusive esta vacuna tiene un microchip. Usted habló de que muchas personas piensan que quizás le va a crecer otra cabeza, ¿no? Estas son parte de los mitos que existen, en este tipo de preguntas. Una vez más, para ratificar, ¿esta vacuna alteraría el ADN? O como piensan algunas personas afuera, clarifíqueles a ellos, por favor. Esta vacuna no altera el ADN. Esta vacuna tiene una receta. Se le inyecta una receta al organismo para que la célula humana produzca anticuerpos. De la misma manera que produce anticuerpos de manera natural, en vez de producirlos ante la infección con COVID, lo produce de una manera artificial, que es una manera que es desarrollada en el laboratorio. Muy segura, muy segura. Esta vacuna tiene que ser vista como un avance de la ciencia significativo, que puede cambiar el curso de muchas enfermedades de ahora en adelante, y que fue desarrollada. Primero, no era una tecnología nueva. Eso no se creó en un año. Lo que se creó en un año fue el estudio. Pero esa tecnología viene años y años investigadores estudiando esta tecnología. Y no es nueva. Simplemente, ante la urgencia, fue estudiada más rápidamente para ver si servía para prevenir el COVID. Pero la tecnología no era nueva. Ya venían científicos estudiando esto hace mucho tiempo. Y tiene la posibilidad de cambiar en el futuro el curso de la medicina, el curso de las enfermedades. Si tiene que ser vista por todas las personas como un hito de lo que ha pasado acá con la vacuna del coronavirus y con la respuesta al coronavirus, es un hito científico que va a marcar la historia de la ciencia. Es algo que pasó y fue desarrollado y fuimos de tener una epidemia que estaba causando una mortalidad bastante significativa a tener una epidemia que está más controlada, gracias a esta vacuna. La vacuna no tiene chips, no contiene chips, no produce infertilidad. La vacuna produce lo siguiente. Se ha visto que produce síntomas parecidos al coronavirus. Todas las vacunas hacen eso. Cuando usted se pone una vacuna para la influenza, le puede dar fiebre y le pueden dar malestar general parecido a la influenza porque su cuerpo está reproduciendo de manera artificial lo que pasa cuando usted le da influenza porque sus anticuerpos están trabajando para prevenir la influenza. Eso le pueden dar síntomas gripales que duran uno o dos días. Ha habido casos de personas que han tenido problemas de pericarditis, problemas del corazón. Sobre todo adolescentes y demás como ustedes habrán escuchado, pero muy, 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 muy pocos casos de manera que no altera la administración. Vuelvo y les repito, pregúntele a todas las personas a su alrededor, pregúntele si han tenido un problema, una complicación cardíaca y le dirán que no. Nadie ha muerto de esa complicación. Han tenido la complicación, han tenido pericarditis, han tenido problemas del corazón, pero no han muerto de la complicación. Entonces, cuando usted compara eso con el más de un millón de muertes en los Estados Unidos por COVID, pues no tiene comparación. Tenemos miles de millones de personas infectadas y han muerto y no se ha encadenado ninguna de estas muertes a la vacuna. Sin embargo, hay más de un millón de muertes del coronavirus, por infección del coronavirus. Entonces, es importante tratar de entender esto. Ahora bien, las personas que tienen problemas para recibir vacunas, es decir, que tienen sus reservas a recibir vacunas, deben ser escuchadas y se les debe explicar de manera empática lo que estamos haciendo acá. No estamos tratando de decir que lo, y yo soy muy cuidadoso en esto con mis propios pacientes, de que las personas que tienen problemas con las vacunas no tienen un punto de vista que deba ser tomado en cuenta. Sí, tiene que ser tomado en cuenta y yo lo tomo en cuenta. Ahora, hay cosas, hay cosas que no, como lo del chip y de que causa esterilidad y esas cosas que son, cosas falsas, son totalmente falsas. Y hay otras cosas, hay otras razones por las cuales las personas tienen problemas con la vacuna que deben ser escuchados y deben, y debemos educar y tratar de que la persona vea nuestro punto de vista. El primer punto de vista de las vacunas es que debemos de, debemos de aceptar de que hay poblaciones, sobre todo las minorías raciales, los latinos, como nosotros y los afroamericanos también, que tienen problemas por razones históricas, porque se ha habido problemas históricamente, de periodos históricos en donde se ha usado a las poblaciones y a las minorías para hacer cosas que no eran totalmente éticas. Entonces, esas poblaciones, esos miembros de nuestra comunidad, de nuestras comunidades, tienen reservas ante el sistema médico y deben ser escuchados. Y por eso yo paso mucho tiempo explicándole a mis pacientes que estos son nuevos tiempos y tratando de proveer la data de que estos son otros tiempos y no estamos tratando de experimentar con nadie. Pero ellos tienen razón al tener las reservas. Entonces, es bueno estudiar, es bueno para ellos informarse y entonces tomar la decisión. otra es personas que tienen problemas por como en el desarrollo de la vacuna en años anteriores, muchos años atrás se pudo haber utilizado tejido embrionario, ¿no? Tejido del embrión. Entonces, hay personas que tienen problemas éticos y morales en términos religiosos y por eso yo he, acá en Chicago, sobre todo en nuestra comunidad latina, yo he pasado tiempo en las iglesias. Yo he ido a la iglesia. Al final de la misa con el padre hacemos un coloquio en donde las personas me hacen las preguntas y son preguntas muy válidas, muy válidas. Pero asegurar a la población, sobre todo a la población católica cristiana que tienen problemas con él si la vacuna se desarrolló en tejido embrionario de que aunque en el pasado en los 60 en los 70 la tecnología que dio pie a esta vacuna pudo haber tenido algún experimento en tejido embrionario lo que se ve hoy el producto que se ve hoy no tiene ningún tejido fetal ningún tejido embrionario y por eso no deben tener reservas en ponerse la vacuna. Y tenemos padres aquí en Chicago religiosos que explican muy bien ese conondrome. Si nos podemos saber, por ejemplo, en la historia ha habido muchas de esas muchas de esas muchas de las tecnologías que usamos hoy inclusive para tratar el cáncer que fueron hechos en cosas que hoy fueran cuestionables pero es la historia y no podemos dejar que la historia guíe el presente cuando no es algo que va a perjudicar sino es algo que va a beneficiar. Por eso les exhorto a los pacientes a las personas que viven con cáncer en la sangre de que consulten a su líder espiritual porque la mayoría de los líderes espirituales incluyendo al Papa Francisco está pro esta vacuna. Muchas gracias por aclararnos ese aspecto religioso que muchas veces no se considera o no se escucha mucho cuando se tiene que ver con el tomar la vacuna o no y que es bueno saber que pues ya nos aclaró y ya podemos entender un poquito más pero también existe esa resistencia de ciertos padres que piensan que los niños no necesitan la vacuna. ¿Qué nos puede hablar sobre la vacuna del COVID para los niños y las edades y todo esto? La vacuna para los niños de 12 años de 5 años pues en adelante las vacunas son seguras y efectivas y no ha habido problemas significativos fuera de los problemas que ya describí algunos casos de problemas del corazón que han cursado sin mortalidad. Todavía no se le está dando la vacuna a los niños menores de 5 años es refuerzo no ha sido no ha sido no han sido recomendadas en niños menores de 5 años por y en los estudios la data todavía no hay un número significativo de pacientes y demás para recomendarla y por eso no se ha recomendado pero en los niños que en que está recomendado y pueden ir a la CDC o en cualquiera o el a su proveedor de salud y ver cuáles son las edades en donde está recomendado y la eficacia de la vacuna es fundamental otra cosa es que muchos padres piensan que los niños tienen un curso muy leve de la enfermedad y no deben ser vacunados y yo le postularía de que ha habido mortalidad en niños y aunque baja usted no quiere que sea un familiar suyo número uno y segundo hay complicaciones del COVID también que se producen en los niños y queremos evitarlos es decir que no si hay una vacuna que es segura para evitar una enfermedad pues los argumentos para no usarla pues son menores que si no existiera una vacuna ¿no? Muy bueno muy bueno eso con los años se dice por ahí que si tienes algún tipo de o tienen algún tipo de alergia hacia la vacuna es mejor no tomar el refuerzo ¿qué piensa doctor? ¿qué nos puede decir sobre esto? Si no un concepto errado que yo veo generalmente es que la persona piensa que si tienen alergia en general o si han tenido alergia a una vacuna alguna vez en su vida no pueden tomar esta vacuna no si han tenido alergia a la vacuna al coronavirus es decir si usted fue y se puso la primera dosis hizo una alergia severa y el médico le dijo no se ponga más la vacuna al coronavirus entonces usted tiene alergia a la vacuna al coronavirus pero si usted tiene alergias en general o si usted tuvo alergia a una vacuna en específico eso no quiere decir que sea una contraindicación para ponerse la vacuna al coronavirus quizás es una indicación para que tenga una conversación con su proveedor de salud y le pregunte si esa alergia le imposibilita a tener a ponerse la vacuna del coronavirus pero no asuma que porque tuvo alguna alergia a algo o tuvo alguna alergia a alguna vacuna en su vida pues no puede ponerse la vacuna del coronavirus eso no es correcto debe consultar si tiene dudas consulte con su consulte con su proveedor de salud hay muy 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 pocas personas que han tenido alergia específica a la vacuna del coronavirus si usted es una de esas personas entonces ya no debe ponerse los refuerzos y entonces puede usar el ebu y está inmunocomprometido puede usar el ebu los anticuerpos monoclonales y demás pero eso es muy poco si usted nunca se ha puesto una vacuna del coronavirus no asuma que tiene alergia por algo que le pasó con otra vacuna o simplemente porque usted tiene alergia consulte con su proveedor de salud y esto me me trae a colación la pregunta sobre esta alergia está relacionada a algún tipo particular de vacuna de COVID porque sabemos que existe la de Pfizer la de Johnson & Johnson o Moderna no es es así este tipo de alergia o pueden las personas cambiar de vacuna de una a otra ¿qué nos puede comentar sobre esto? Las alergias no hay reacción cruzada contra las alergias es decir si tiene vacunas porque por ejemplo en la vacuna de las vacunas de Pfizer y Moderna que es la que más estamos usando la tecnología es la misma es muy similar entonces si desarrolla la alergia contra una pues puede desarrollar va a desarrollar la alergia contra la otra no así en la vacuna del Johnson & Johnson puede tratar de pero vuelvo y les repito no es usual tener alergias a esta vacuna es decir que usted puede estar en el grupo pero sería una sería una algo muy 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 raro y si tuvo una vacuna de un tipo pues puede puede ponerse la vacuna de otro tipo es decir si usted se puso la Pfizer y se puso la primera serie de la Pfizer y en su farmacia local solamente hay Moderna para refuerzo usted puede ponerse refuerzo de Moderna no hay problema en combinar estas vacunas que era algo de lo que se hablaba al principio pero ya sabemos que no hay problema en combinar las vacunas bueno ya escucharon al doctor Brito bueno en este momento vamos a hablar de cómo han funcionado las vacunas para las personas inmunocomprometidas tales como nuestros pacientes con cáncer de la sangre doctor Brito puede hablarnos sobre los anticuerpos y por qué algunos de nuestros pacientes con cáncer de la sangre pueden no haber obtenido la misma protección de las vacunas y cómo las dosis de refuerzo han podido brindar a los pacientes una mayor protección los pacientes que están inmunocomprometidos incluyendo los pacientes con cáncer o los pacientes que tienen cáncer y han recibido quimioterapia los pacientes que hablábamos anteriormente que tienen trasplante médula ósea y demás esos pacientes no producen anticuerpos en la misma cantidad porque las células que producen las células del cuerpo que producen esos anticuerpos pueden estar el número de esas células puede estar disminuido o por la quimioterapia que afecta a las células malignas pero también afecta a las células beneficiosas ¿no? está disminuido o porque el sistema inmune por su cáncer o por su enfermedad pues no está funcionando como debe y entonces no produce anticuerpos en la cantidad o en la calidad necesaria para contrarrestar la enfermedad entonces estos pacientes por eso en estos pacientes es muy importante vacunar para ayudar al sistema inmune a crear esa inmunidad aumentar esa inmunidad ahora bien aún dando la vacuna estamos dando la vacuna a un sistema inmune que tiene algún tipo de defecto ¿no? es un sistema inmune que está impactado o por el cáncer o por la quimioterapia entonces aún dando la vacuna pues entonces se producen anticuerpos pero no se producen en la cantidad de una persona que no tiene cáncer porque el sistema inmune está impactado de todas maneras el sistema inmune no está trabajando de manera normal entonces afortunadamente se ha visto que en estas personas aunque la respuesta inmunológica disminuye luego la vacuna pues están protegidos por un periodo de tiempo que puede ser menor que la protección a personas que no tienen problemas del sistema inmune se ha visto que si administramos refuerzos si damos varias dosis de la enfermedad entonces tratamos de mantener de que el sistema inmune mantenga una cantidad saludable de anticuerpos para prevenir la enfermedad y aunque quizás no estén protegidos de la misma manera que una persona que no tiene problemas del sistema inmune están protegidos tienen un nivel de protección que es importante para prevenir la enfermedad entonces las vacunas funcionan especialmente si tenemos una persona por ejemplo que tiene malignidades que están o cánceres que están en remisión pues esa persona puede responder de una mejor manera que una persona que ha tenido quimioterapia el día de ayer entonces también depende de la persona depende del huésped depende de la persona que tiene la enfermedad no todas las personas responden de la misma manera unas responden menos unas responden más pero es importante de que se mantenga que mantengamos al día el esquema de vacunación para entonces tratar de mantener una cantidad de anticuerpos saludables ahora bien hay pacientes que tienen inmunosupresión de moderada severa como andábamos hablamos hace un momento y usted debe preguntarle a su proveedor de salud donde usted cae porque usted puede decir pero yo soy moderado severo leve que se yo usted quizá no sabe cómo cuantificar eso pero su proveedor de salud sabe entonces esas personas pueden además de la vacuna pueden también tener anticuerpos monoclonales por ejemplo y el o su proveedor de salud puede darle la medicina para contrarrestar el COVID para que la tenga en su casa si tiene algún problema algún problema con el COVID para que la comience a tomar inmediatamente es decir que tenemos ahora ya tenemos muchas muchas estrategias para prevenir y tratar el COVID aún en los pacientes inmunocomprometidos pero los pacientes de ustedes los pacientes mis pacientes que están inmunocomprometidos tienen que tener mantenerse un poco más informado y tienen que tener un poco de cuidado a nivel personal porque en el momento en el momento en que se encuentra la sociedad en este momento ya los mandatos y demás de máscaras y demás que nos los protegían anteriormente nos protegían a todos anteriormente no están siendo observados y entonces por eso se hace necesario de que entonces ustedes los que nos escuchan pues tomen cartas en el asunto para protegerse bueno pues para los que están allá afuera escuchándonos doctor Brito últimamente se ha hablado mucho de la protección y usted está hablando también de los anticuerpos clomoconales clomoconales perdón y se ha hablado mucho de la protección de las vacunas frente a la infección natural ¿en qué se diferencian los anticuerpos de las vacunas a los anticuerpos que se que desarrollan las infecciones naturales? bueno uno esos anticuerpos que bueno en realidad depende de qué anticuerpo vamos a ponerlo de esa manera si usted los anticuerpos se producen de la siguiente manera si usted tiene una infección del coronavirus usted inhala el coronavirus respira el coronavirus una persona que tose frente a usted el coronavirus va a sus vías respiratorias entonces en las vías respiratorias comienza a reproducirse el virus y entonces el sistema inmunológico nuestro sistema inmunológico que son como unos soldaditos unas células que andan por la sangre patrullando de cualquier elemento extraño que entra a nuestro cuerpo dicen ajá aquí hay un invasor hay un virus invasor entonces instruyen a las células del sistema inmunológico a producir anticuerpos que son los que van son los que van a destruir el virus son los que van a impedir la enfermedad entonces usted generalmente tiene los síntomas y sana sana de la enfermedad porque el sistema inmunológico hace su trabajo y elimina los virus y usted vuelve a recuperar la salud en personas que tienen un sistema inmunodeficiente entonces cuando el virus penetra entra al sistema respiratorio entra la sangre entra además está en contacto con las células pues entonces las tropas están un poco decimadas y no son no están tan tan equipadas también equipadas para producir una respuesta de anticuerpos que son los soldados que vienen a contener el virus lo que hacemos con la vacuna es que no esperamos que entre el virus para llamar a las tropas lo que hacemos es que le decimos a las células que llama a las tropas le inyectamos algo en nuestro cuerpo que le da una receta a nuestras células para que le dice esto así luce el coronavirus de esta manera tiene este color de ojos este color de pelo vaya a encontrarlo y entonces se producen anticuerpos aun cuando la enfermedad no esté presente entonces cuando el COVID penetra porque usted fue a un concierto y alguien le tosió al lado y el coronavirus penetra su vida respiratoria ya los soldados andan por la sangre que lo conocen a usted conocen al invasor entonces lo eliminan antes de que se produzca la enfermedad entonces esa es la diferencia los anticuerpos que se producen de manera natural se producen luego de que el virus penetra al organismo porque si no hay ningún evento que lo desencadene pues no se van a producir anticuerpos los anticuerpos producidos por vacunas se producen antes de que el virus son profilácticos es para prevenir de que la enfermedad ocurra ahora bien estos anticuerpos son los mismos es decir porque las vacunas lo que hacen es que le dicen a la célula como producir los anticuerpos pero son los anticuerpos son los producimos son los mismos que se producen de manera natural pero estamos estimulando el sistema inmune que lo produzcan sin que se produzca la infección ¿no? entonces esa es la diferencia pero los anticuerpos son los mismos ahora bien los anticuerpos monoclonales que son lo que de los que hablabas anteriormente que son los que se inyectan para prevenir la enfermedad esos son creados en el laboratorio entonces esos son personas de ciencia que saben cómo son los anticuerpos que tenemos en la sangre los que producimos de manera natural los producen en el laboratorio para ser inyectados entonces esos son diferentes pero los que son producidos por la vacuna son los son los mismos naturales la vacuna lo que hace es que estimula la producción de esos anticuerpos muy bien bueno ya sabemos que el cuarto y el quinto refuerzo ha sido aprobado para pacientes incomprometidos una vez más que usted le puede decir esto sobre esto a los pacientes que nos están escuchando que consejo les puede dar por favor a los pacientes que nos están escuchando que tienen un sistema inmunológico comprometido o que tienen un problema con cáncer de sangre que no hayan tenido por lo menos cuatro vacunas de coronavirus en el último año y medio pues necesitan hablar con su proveedor de salud para ponerse otro refuerzo porque este es el esquema más o menos el esquema es por ejemplo de la Pfizer y de Moderna usted se pone un refuerzo usted se pone la dosis número uno luego se pone una a las tres semanas si es Pfizer o a las cuatro semanas si es Moderna luego a las cuatro semanas de esa de la segunda se pone la tercera luego a los cuatro meses de esa tercera se pone la cuarta y luego a los cuatro o cinco meses de esa se pone la quinta entonces como usted ve en un año que hay doce meses usted se puede haber puesto cuatro o casi cinco fácilmente y si comenzamos a vacunar si mi mente no me falla comenzamos a vacunar en enero del 2021 a la población general se vacunó primero el personal de salud diciembre y enero y ya la población general comenzó a vacunarse en febrero y marzo si usted es la persona que tuvo la primera vacuna en febrero o marzo del 2021 usted debe tener de cuatro o cinco vacunas del coronavirus si usted no tiene ese número pues entonces consulte a su proveedor de salud inmediatamente para que se ponga al día muy bien ya escucharon al doctor Brito doctor Brito pues ya han pasado más de dos años desde que comenzó esta pandemia no solamente aquí en este país pero mundialmente no que usted que puede decir que lecciones importantes hemos aprendido sobre esta pandemia bueno yo te puedo dar al título personal te puedo podemos hablar una hora más de lo que yo he aprendido sobre esta pandemia pero de lo que ha aprendido el mundo de lo que ha aprendido la ciencia de lo que ha aprendido hemos aprendido muchas cosas hemos aprendido desde desde como hablamos anteriormente desarrollar una vacuna en un periodo récord siguiendo vuelvo y repito siguiendo los pasos de la ciencia siguiendo los pasos correctos de la ciencia porque ninguno de esos pasos fueron violentados pasando por la creación de anticuerpos monoclonales en tiempo récord creación de tratamiento para una enfermedad viral que son típicamente más difíciles que los tratamientos de las enfermedades bacterianas que tenemos antibióticos por ejemplo contra ellos entendiendo el genoma de un virus es decir saber en tiempo récord que está causando la enfermedad es un virus y que virus es y que es un virus nuevo que nunca lo habíamos visto antes todo eso lo hemos aprendido en 24 meses ustedes y yo ustedes y todos nosotros hemos aprendido y por eso todo lo que se ha creado toda la subcultura que se ha recreado alrededor del coronavirus tiene que ver por estar hacer ver en tiempo real lo que generalmente vemos generalmente pasa en la ciencia los científicos lo ven pero las poblaciones en general no lo ven entonces todo eso ha sido ha pasado a la luz pública entonces el tener el escrutinio del proceso científico es decir cómo se crea una vacuna cuáles son las medidas de salud pública que se que se crean para prevenir que una enfermedad se propague el hacer eso ante los ojos del mundo eso que pasa cada vez que cada vez que sale un virus nuevo una bacteria nueva pasa lo mismo nosotros hacemos lo mismo que estamos haciendo ahora como te dije lo hacemos con mayor rapidez pero hacemos lo mismo pero al hacer eso con los ojos del mundo se produce entonces toda una subcultura gente que no cree en lo que se hace gente que tiene problemas con la vacuna por razones válidas como hablábamos algunos con razones válidas como hablábamos al principio otros porque simplemente creen cosas que son totalmente falsas entonces eso esa cultura que se ha creado alrededor de la vacuna el origen del virus todo ese tipo de cosas que se crea todo ese tipo de especulación y elucubración eso ha sacado a reducir a relucir las cosas de las cuales los humanos debemos estar menos orgullosos la división entre las personas la división entre las personas que creen una cosa a las personas que creen otra la división política todo ese tipo de división y todo ese tipo de negatividad eso también es una consecuencia de la epidemia del coronavirus y eso hemos aprendido a que tenemos problemas en la sociedad que debemos sanar de que no todas las personas creen en la ciencia no todas las personas creen que los científicos están haciendo lo que hacen de buena voluntad y entonces eso ha producido problemas han producido problemas como todos lo hemos visto hemos visto como como se ha negativizado el uso de una máscara como como hemos como como cuando al principio éramos cuando comenzó la pandemia en el 2020 éramos todos hermanos y todos estábamos en la lucha por el mismo gol y los médicos y los proveedores de salud eran personas que estaban haciendo lo correcto estaban haciendo todo por ayudarnos vemos como hoy muchas personas han sido demonizadas por por seguir la ciencia y seguir la entonces hemos aprendido muchas cosas buenas y hemos aprendido muchas cosas en las que debemos de trabajar porque siempre hay que ser optimistas cosas que debemos trabajar que debemos subsanar problemas sociales que tienen un problema de base hemos visto como la pobreza como la pobreza y la desigualdad en nuestros hermanos hispanos por ejemplo en nuestros hermanos latinos afroamericanos la desigualdad es decir el acceso a las vacunas sobre todo en los pacientes latinos el acceso a la información hablábamos antes de empezar el acceso material en español culturalmente apropiado eso no está nosotros teníamos al principio que creamos una coalición acá que yo creo que tú conoces la coalición Latinest Task Force con los consulados y demás creamos un acceso porque los latinos no sabían dónde ir a ponerse la vacuna no sabían dónde ir y no sabían nuestros hermanos y hermanas que no tienen documentos que están indocumentados no sabían si se iban a aparecer en un hospital a ponerse la vacuna y lo iban a deportar que todo eso no era lo que iba a pasar era desinformación pero no había la información correcta es decir información correcta y fidedigna desinformación el nivel de la penetrancia de la desinformación el nivel de división que puede causar la desinformación eso es una gran enseñanza de esta pandemia y esas son cosas que debemos trabajar para cuando venga la próxima claro que sí y el tenerlo a usted el día de hoy educándonos compartiendo información es importante para que nuestros hermanos nuestra comunidad puedan estar informados de lo que es correcto lo que la ciencia y los profesionales conocen y pues también cabe destacar que pues nuestros pacientes con cánceres de la sangre y la mayoría de nuestros pacientes que han recibido trasplantes también han aprendido a tomar precauciones debido que pues a su sistema inmunológico ha sido comprometido y que la mayoría de ellos ya eran expertos en estas precauciones antes que el público en general hubieran comenzado a tomar precauciones y pues con esto de la pandemia también agradecieron que otros a otras personas incluyendo su familia sus amigos sus compañeros de trabajo comenzaran a tomar precauciones ¿no? Muy importante para concluir doctor Brito yo sé que usted nos ha regalado minutos muy valiosos de su tiempo para presentarnos hoy ¿qué le podemos decir a nuestros pacientes y cuidadores en estos tiempos para cerrar con broche de oro? Yo creo que debemos cerrar siempre me gusta cerrar este tipo de cosas en una nota optimista porque el pesimismo no debe tener cabida acá lo que la enfermedad por el coronavirus es algo que nos ha por los últimos 25 meses es una experiencia que nadie que estaba que está vivo en la actualidad había vivido algo como eso porque aunque la pandemia el 18 fue una pandemia mundial también ya hay muy pocas si existen todavía personas que estaban vivas en ese tiempo pues no tienen ninguna no recuerdan porque probablemente eran niños muy pequeños y todavía están vivos porque ya ya hace muchos años ¿no? entonces es una experiencia que que todos hemos vivido y yo creo que es una experiencia que ya no es la misma del comienzo es decir si bien es cierto de que de que las cosas todavía no han terminado pues estamos mucho mejor que cuando teníamos estábamos en el 2020 para los pacientes inmunocomprometidos los que nos competen hoy cabe recalcar que yo veo pacientes con cáncer que tienen infecciones pero me especializo en pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida que por definición son inmunocomprometidos ¿no? es decir que tengo una gran afinidad amén de los lazos personales que me unen a personas con cáncer de la sangre esos pacientes han cargado más pesado durante esta pandemia porque a veces parece como si el mundo se mueve ya se movió de la epidemia del coronavirus y ya pasó al próximo al próximo paso ¿no? que es vamos a vivir con el coronavirus cuando los pacientes con cáncer todavía no pueden vivir con el coronavirus de la misma libertad para esos pacientes les digo que hay luz al final del túnel cuídense con las medidas que hemos que hemos estado hablando cuando puedan usen las medidas de distanciamiento y prevención de máscara y demás nunca está de más siempre es una buena idea y muy importante hablar con su proveedor de salud con su la mayoría de ustedes probablemente tienen oncólogos porque tienen cánceres de la sangre hablar con ellos de maneras alternativas para protegerlos como los anticuerpos monoclonales como el tratamiento temprano de la enfermedad si es que la padecen y demás y entonces ver cómo pueden mantenerse cómo mantenerse sanos ustedes han cargado un pesado durante esta epidemia pero hay luz al final del túnel no es la misma situación que en el 2020 y si trabajamos juntos si trabajan juntos con el personal de salud pues vamos a salir de eso exitosos doctor Max Brito ha sido para nosotros un lujo tenerlos en cafecito con LLS hablándonos del COVID el mensaje de esperanza que nos dio nos ha llenado de mucha energía y pues sobre todo la información que compartió el día de hoy ha sido de mucha importancia y va a quedar en nuestras en nuestras páginas de LLS nuestro website disponible para los pacientes para sus cuidadores para que pues sigan informándose y sigan compartiendo este mensaje que es muy importante que como comentábamos anteriormente información recursos y pues donde obtener todo esto es muy difícil de conseguir en nuestro idioma y ya están aquí pues disponibles este tipo de conversaciones con cafecitos con LLS le agradecemos doctor Max Brito una vez más y pues esperamos verlos a verlo usted en algún futuro cercano que nos siga actualizando sobre el tema del COVID-19 que tenga un excelente día doctor Brito absolutamente un placer estar con ustedes aquí tienen un amigo un aliado muchísimas gracias por la invitación y una vez más me gustaría compartir con ustedes información sobre la LLS por medio de nuestro centro recursos de información donde ofrecemos especialistas de información para que se puedan ustedes comunicar con ellos con preguntas que tengan hay varias maneras de contactarnos y por favor no se olviden que estamos aquí para ayudarles nuestra organización también ofrece servicio en español con información actualizada del COVID-19 no se olviden de visitar nuestra página electrónica donde tenemos recursos e información sobre este tema y para concluir les queremos agradecer por habernos acompañado el día de hoy y por favor no se olviden de completar la evaluación del programa visitando lls.org barra diagonal encuesta COVID muchísimas gracias y que tengan un hermoso día un hermoso día de un hermoso día Gracias por ver el video.